No, esto puede ser como desapercibido que están aprovechándose de la gente trabajadora. Esta mata tiene más de 30 años que los motoconchos de aquí la sembraron, la cuidaron y hoy en día tres personas de este barrio, los López II, quieren acabar con la mata, mandan la orden, vean cómo la deterioraron, la mocharon, la picaron, vean qué daño hicieron con este tiempo de calor. Habiendo cosas más importantes en este barrio, no le ponen caso a eso, sino a la gente trabajadora, esos agentes son trabajadoras, esa gente no se meten con nadie, déjenlo que coman de sus paradas, no maten de sus paradas, nada más vean en qué condiciones dejaron la mata. Un millón de matas cuando ya bajan, no hay dinero aquí a los motoconchos a aplicársela, para que no trabajen. ¿Qué ellos quieren? Que se metan a un punto de droga, vender droga, comando la delincuencia ahora, déjenlo que trabajen. Hay cosas más importantes en este barrio, que se meten en eso, a la mata, que no vuelvan a poner la mano, porque va a haber problemas si le ponen la mano a esta mata aquí. Ellos siempre viven jodiendo, cuando muestran la matita, el que hizo esto, debieran que hay presos. El que hizo esto, debieran que hay presos. Si vienen otra vez a ir metiendo la mata, va a haber problemas aquí, porque el problema somos nosotros. Por tres gentes no podemos echar 20 APD aquí, por tres gentes del barrio, que no quieren ver tranquilidad aquí en el barrio. Uno no está haciendo cosas malas, uno vende droga aquí, ni hace cosas malas. Aquí lo que trabajamos, gente que tiene su familia, para llevar el sustento de su familia. Nosotros queremos que sepa, Guaroculla tiene que saber que hay los que le están haciendo un daño con lo que está pasando aquí con nosotros. Esa mata la sembramos nosotros, la subimos nosotros. Esa mata no le hace daño a nadie, esa mata es lo que nos da sombra a nosotros, porque es el día a día de nuestra familia. Queremos que hagan algo con nosotros, para que no pase una cosa más grande por tres personas del barrio, que los que vivían cogiendo cuartos, páginas de huelga. Gente de IFAI, porque los que vivían de dañinos en la calle, haciendo daño. Ellos sí hacen daño, que ellos mismos saben lo que son, buscando firma, para dañarle los sustentos de la comida de hombres, de trabajadores, buscando el día a día. Esos son los que son dañinos. Y ellos mismos saben cuáles son. Gente dañina, habiendo cosas en el barrio que hacen innecesarias. Los que vienen a dañarnos la mata a nosotros. La única parada virgen es esta, que no se ve delincuencia ni nada. Una parada limpia por nosotros los motoconchos. Que somos gente de bien. Y entonces los que están buscando firma y cosas, los que son dañinos. Y queremos que nos recojan esa basura y que no inventen más con la mata, para que no haya una cosa de mala manera. Y que llegue eso a la boca de Guarocuya. Que si él quiere, nosotros le damos la cara a él mismo, al ayuntamiento. Porque nosotros somos hombres de bien. Y nos pusimos a él porque es un hombre bueno. Y los dañinos son ellos, los que le están haciendo mal a la campaña a él. Ellos vinieron por el alambre. Que está por encima de la mata o por debajo de la mata. Pero como podemos ver, en ningún momento ellos tocaron cuando iba la electricidad. Porque está la mata de este lado, que está fuera del alambre. Como vean, ustedes pueden cerquiarlo, ustedes pueden cerquiarlo. Todo lo que tienen por el alambre. Todo lo que tienen por el alambre. Ellos le pusieron la mano. Ellos le pusieron el alambre. Ellos le pusieron el alambre. Ellos le pusieron el alambre. Tenemos otra mata también. Que ellos ni la mano le pusieron. Fue específicamente esta mata. Seis daños a los motoconchos. A los motoconchos. A los padres de la familia. A los hombres trabajadores. La gente del norte. Pero vinieron como motivo de tres personas de la junta de vecinos. Que quieren que muchen esa mata obligatoriamente. ¡Vamos a ir!